Saludos, soy ZonPJ de Mónus Sonriente. En este tercer vídeo en los que estoy hablando sobre mi proceso narrativo seguimos analizando partes del proceso. Si en el anterior vídeo, que aún cuando grabo esto no lo he subido, voy con retraso subiendo en comparación a lo que estoy escribiendo, pero bueno, si en el anterior vídeo os mostraba algunos detalles sobre cómo la creación de escribir un texto de repente me da una idea de algo al futuro y rellenaba títulos de secciones. Ahora voy a mostrar un poco más de cómo ha avanzado el texto siguiente para que veáis cuál ha sido ese proceso. Este va a ser un vídeo corto, como los anteriores han sido intentando que sean píldoras muy cortitas y eso vamos a ellos. Hacemos el cambio y aquí tenemos de nuevo el inicio, el módulo, el inicio. Es lo primero que escribo en rojo, o sea, en un color que no voy a en el que no voy a publicar un color que es para mí para cambiar, pero aunque sea lo primero que escriba en rojo es lo último que acabo escribiendo y pasando a manual a formato final. Habitualmente el baño y sus habitantes como podéis ver, está más avanzado, o sea, con escenas en lo que son estos trozos así son para leer al público, cosas de reglas puestas en negro o azul en color definitivo sin embargo todavía hay cosas ahí escritas que aún no están en color definitivo y lo que he escrito es, por ejemplo, para todas las casas a medida que iba escribiendo esos textos se me ocurrían cosas y o hacía referencia a algo y pues voy y tomo nota, ¿no? tanto pasa en las cajas como en algún personaje, por ejemplo, en el Darshan, sino que este texto en el fondo es casi definitivo, pero hasta que no llegue a él, lo revise, así que voy a añadir algo, lo dejo en rojo, ¿no? como luego veis en el el primer acto, por ejemplo, ya tiene escrito, para empezar, está todo en rojo, que anteriormente estaba en negro, porque era el estándar base con el que empieza el documento aquí, como ya empiezo a meterle mano, lo pongo en rojo para recordarme que está todo por hacer y bueno, este primer acto, como veis, ya voy a obtener los títulos, tengo notas, notas con las cosas así, ¿no? debo tirar de aspecto, ¿no? de ejemplos del estilo que me dejo a mí mismo mientras lo escribo en el segundo acto, pues bueno, vemos que tengo, he enviado un poco de texto sobre lo que ya había escrito de otro día y pues en eso estamos, ¿no? los personajes pregenerados casi no he ampliado nada, pero bueno, simplemente, como decía, era para que veáis como a medida que voy escribiendo me van saliendo ideas del futuro, que voy anotando, a veces incluso escribo, como es en el caso de aquí, el texto que va a tener prácticamente completo pero lo dejo para cuando acabe el proceso, cuando llegue a él, vea si tengo que añadir, o si escribiendo algunas otras secciones veo que tengo que añadir algo más, ¿no? y esto es un poco de procedimiento de trabajo que llevo pues nada, era esto es el vídeo que os quería mostrar, es como os digo, un vídeo cortito era para que, es para que veáis el ritmo y procedimiento de trabajo que uso y bueno, pues sin más, como veis, voy ampliando, voy escribiendo cada casa mira, espera, una de las cosas que quería enseñaros es, volvemos a transmutar quería enseñaros, como por ejemplo, ¿no? una localización, estoy utilizando lo que comentaba en el anterior vídeo, que el que aún no he subido pero voy a subir ahora, en cuanto a que ha grabado esto comentaba que en una localización puedo pensar a dar distintos momentos temporales en los que se visitan la partida y eso puede dar lugar a escenas completamente distintas, como es el caso aquí, ¿no? utilizando una granja, como visitándola al principio, como un lugar seguro de paso sin embargo, la deuda Sunshine, tenemos que el evento que tiene es siempre el mismo sin embargo, por otro lado, vamos a la casa del Dr. Backman, que es la que estoy escribiendo ahora y sí que tiene dos eventos distintos, ¿no? tras el primer cadáver, para los que recuerden temblores en cuanto encuentran al viejo subido en la torre de electricidad lo primero que hacen es, como saben que hay un Dr. en el valle llevarle el cuerpo es una escena que sirve para presentar al Dr. de hecho aunque morirá dos o tres escenas después uno de los primeros en morir también pero bueno, la cuestión está en que si van primero, hablan con él tal y si van luego, pues van a tener escena en la que va a estar muerto ya ¿no? intento que tenga todos los elementos que tiene la partida para si los CRS o sea, estoy intentando que el módulo tenga todos los elementos que tiene la película que el máster los tenga ahí para si los jugadores van en las circunstancias de la película se reproduzcan escenas de la película pero sin embargo, intento que todas las localizaciones tengan utilidad en otros momentos y los jugadores se aproximan en otras situaciones ¿no? intento siempre hacer cosas de ese estilo en mis módulos porque creo que lo normal, o sea, mi experiencia es que lo normal es que nunca se ven las escenas de las partidas adaptar una película, o sea, adaptar un cómic he hecho ya unas cuantas adaptaciones y mi experiencia es que las escenas tal cual no se van a dar casi nunca todas es muy, muy extraño una partida en la que se dan todas sin embargo, es mucho más común una partida en la que puedes hacer que dos o tres escenas coincidan y que el tono narrativo coincide, ¿no? eso es mucho más fácil de lograr y creo que es mucho más satisfactorio, ¿no? porque además se les hace sentido de los juegos que la historia que juegan, pese a parecerse a A, es suya entonces lo que intento hacer siempre es eso y el formato por el que lo hago es el que estoy mostrándoos ahora mismo nada, pues bueno, esto es este vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vamos en los siguientes vídeos ¡Hasta luego!